Cronfle, el señor Cronfle dijo también sus palabritas y dentro de sus palabritas dijo algo interesante, ok, el señor Cronfle dijo hay que reivindicar la palabra del presidente, hay que reivindicar la palabra del presidente y yo no puedo estar más de acuerdo con aquello, basta de tener gobernantes que no cumplan sus palabras, basta de gobernantes que no asumen su responsabilidad, hoy se largó el señor Lazo, tendrá que responder, no es que se va y ya todo se olvida, tendrá que responder, hoy llega el señor Novoa, Novoa ya a partir de mañana se olvida la fiestita, el cóctel, lo que sea, mañana a trabajar y solo será responsabilidad de él. Henry Cronfle dijo que hay que reivindicar la palabra presidencial y sinceramente no puedo estar más de acuerdo que con eso, déjenme buscar las palabras, aquí está, aquí está la palabra de Cronfle con leche para escuchar un poco el discurso a mis queridos pilluelos. Ahí fue. Voy a adelantar un poquito ya. La respuesta constitucional de la República del... Los saludos, porque los saludos protocolarios son largos. Estimado amigo Andrés Pastrana, expresidente de la República de Colombia. La República de Chile, Luis Cordero Vega, por las extensiones de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada. Un Estado en donde todos los particulares, conociéndose entre sí, no pudiesen sustraerse a las miradas y a la sanción pública. Yo habría querido nacer en un país en donde el gobernante y el pueblo tuviesen un mismo y solo interés, a fin de que todos los movimientos de la máquina social tiendan a ser bien común, lo cual no puede hacerse a menos de que el pueblo y el gobernante sean una misma persona. De esto se deduce que yo habría querido nacer bajo el régimen de un gobierno democrático sabiamente moderado. La democracia, en su concepción más pura y simple, es libertad, equidad social y económica, pluralismo, coexistencia de diferentes ideas, razas, orígenes, religiones, grupos sociales o instituciones, en donde la voz del pueblo, repito, en donde la voz del pueblo no puede ser apropiada por el gobernante ni por un determinado grupo de ciudadanos, sino que surge de los procesos que garantizan una manifestación de esa pluralidad. La democracia es un sistema de convivencia social basado en la división y separación de poderes, en la protección de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades básicas. No existen diferentes versiones o formas de democracia, ni mucho menos aquella idea falaz de que cada lugar puede desarrollar una democracia específica o un sistema de libertades en particular, y que, sostenidas en el respaldo popular, modifiquen las reglas democráticas para llevar adelante proyectos políticos. Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Los poderes del Estado deben ser necesariamente limitados, deben tener un periodo establecido para ejercer sus funciones, deben ser observados por los medios de comunicación, deben ejercer independencia y a la vez pesos y contrapesos entre sí. Perdón, voy a meter cuchara. Perfecto. Entonces deberían un poco reconsiderar la distancia de tiempo que tienen autoridades como fiscalía. Es una fiscalía eterna. Digo, un fiscal no puede estar en funciones más que un presidente. Pero se habla de un juicio y saltan. Deben coordinarse y complementarse y deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y a la evaluación pública de su gestión. Estas son las reglas universales e incuestionables del sistema democrático. Por ello, desde esta Asamblea Nacional, en donde reside la voluntad popular, en donde se vive y respira la democracia en su máxima expresión, saludo al pueblo ecuatoriano, principal mandante, principio y fin de nuestros esfuerzos y anhelos, para una vez más ratificar nuestro compromiso de defender la democracia y de contribuir desde nuestras capacidades y competencias a construir un mejor país. Y para ser un mejor país y consolidar una democracia, se requiere de seguridad ciudadana, jurídica y política, y de trabajo coordinado con los demás poderes del Estado, hoy más que nunca, por la gravísima crisis que vive nuestra historia republicana en todos estos ámbitos. Esta Asamblea Nacional sabe de la importancia de crear las condiciones necesarias a través de una mayoría multipartidista para que el Poder Ejecutivo pueda emprender en todas aquellas acciones urgentes para resolver los graves problemas en materia de seguridad, salud, empleo, educación, entre otros. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. que el valor de la palabra se debe recuperar, repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. ¿Será posible este cabecito de huevo? Alfredo, no te metieras a sabido que yo también tengo mi cabecito de huevo. Alfredo, ataca Alfredo, ataca Alfredo. ¿Fue conmigo, sí o no? ¿Será posible? Se me cargó. Este cabecito de huevo. Alfredo, sacude esa cabecita Alfredo. Ataca, ataca. Eso fue para Guillermo Lazo. Repita, repita, que fue glorioso. Las políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. Estoy cogiendo el tono a Cronfrey. Nuestras coincidencias. Ahí va la apuñalada para Guillermo. Que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. ¡Qué loco! Que el debate debe realizarse con altura y argumentos y no con insultos y descalificaciones. Que la nación está por encima de las agendas partidistas y de los proyectos políticos. En definitiva, únicamente mejorando y elevando la forma de ejercer el poder, se pueden alcanzar los objetivos que justifican la existencia del Estado, que no es más que satisfacer todas las necesidades fundamentales de sus ciudadanos. John Stewart alguna vez expresó el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Y es responsabilidad de quienes ocupamos circunstancialmente puestos de poder igualar las oportunidades para todos. Convencidos de que la grandeza de un país se construye con el sudor de cada uno de los ciudadanos y no con de egos y vanidades de los políticos. en que el Estado regule constitucional de la República. Te van a hablar más que... Te van a hablar más, ¿no? Bueno, te van a hablar más que... No voto. ¿Un Ecuador? No. Bueno. Nos quedamos con la apuñalada. María de Lourdes. María de Lourdes. Bueno, creo que estamos conscientes todos. Solamente hablaron ellos, ¿no? Creo que ya por el tiempo de la noche con Mauro antes de la entrevista les traigo el abucheo al lazo porque le dieron ¡Fuera, lazo, nunca más! Durro, ¿no? ¡Lazo, nunca más! Hay cosas que preocupan. De noche les traigo más detalles de la agenda. Sin embargo, debo comentarles, amigos, que la señora vicepresidenta, la señora vicepresidenta Verónica Abad, tuvo una agenda paralela. Eso no me huele bien. No me huele bien. Creo que hace rato, hace ratón Miguelito Novoa tiene que llamarle la atención y poner en orden la situación. No se me ataquen de pronto a alguien que me van a decir pero ¿cómo es posible? Que, claro, porque es hombre quiere someter a la mujer. No. No se trata de que hombre o mujer. Se trata de que el presidente Novoa tiene que enfilar sus cosas. No creo que haya sido prudente que Novoa haya dado un almuerzo justamente ahorita, 3 de la tarde y la señora haya tenido un almuerzo con prensa para declaraciones en el mercado. No digo porque no tenga que ir al mercado, sino porque ¿qué carajo hace dos agendas o qué carajos hace el presidente por un lado y la vicepresidenta por otro sin que sea consensuado? ¿No? Porque puede ser cierto, puede ser real, pero no hay comunicación, no es que lo han decidido. porque a la final puede ser una decisión, ¿no? Quiero anunciar o comunicado del gobierno. El comunicado del gobierno es tener dos agendas para dividir funciones y acaparar más personas. Sí, pero no es el caso. El caso es que la señora tiene una agenda aparte y eso me parece preocupante. Se acabó. Lo sostengo. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, Un pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos. ¡Gracias!